Hace tres semanas montamos un robot andador comprado en Bangui. Se lo presentamos a nuestros gatitos, que entonces tenían siete semanas de vida. Los gatos prefirieron no acercarse mucho al robot, observándolo con cautela desde la distancia. Ahora los gatos tienen once semanas y están más espabilados. Además, hemos disfrazado el robot de avispón. En esta ocasión los mininos han intentado darle caza al robot. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!